pero es que nos van a calentar el terreno y va a ser tirado y vamos a la guerra igual, eso va a pasar el gordo aaaah mira wey Antonio este wey esta loco wey Antonio vamos chata culo carabón muy bravo mira mira al cabrón ya se le puso eh hoy wey oye a que de cabrón estan calandolo tío yo le quiero tirar a la vecina no le pegas el mig bien valiente esta tomen su última ahi esta si? asegúrate ya me regalló mi hermano wey ya me regalló mi hermano wey mi hermano me aguas ahi viene ya corrió oh wey mira los paroles wey ahi 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 ahi